La Comunidad de Chaján Como todo pueblo sueña De ver hecho realidad Distintas obras Que marcan el crecimiento De la misma En nombre de la Municipalidad De Chaján Buenos días para todos Acompañan al señor Intendente Municipal Ricardo Gabriel Reynoso La Legisladora Provincial Milena Rosso El Ingeniero Rubén Morelo Director General de Infraestructura Dependiente del Ministerio de Obras Y Servicios Públicos De la Provincia de Córdoba Intendentes vecinos Que nos acompañan Miguel Ángel Negro de Olver Flavia Bonelli Comuna del Suco Señora Eva Rosso Intendente Municipal de Coronel Moldes Franco Suárez de San Pacho También nos visitan Roberto Koch Y Hugo Abraham Delegados del Ministerio de Gobierno La señora Adriana Oviedo Delegada del Ministerio de Desarrollo Social Sur Comisario Alejandro Gotardi Jefe de Comisaría Distrito San Pacho Subcomisario María Rosa Ortullo Rojas Segundo Jefe de Comisaría De la localidad de San Pacho El Comisario Iván Capelari Jefe de División Río Cuarto De la Policía Caminera Sargento Federico Vaz Encargado de Patrulla Rural Sur Con asiento en esta localidad de Chaján Miembros del Honorable Consejo Deliberante Miembros del Tribunal de Cuentas De la Municipalidad de Chaján Jueza de Paz Mariela Bonibardo Mónica Moreira Directora del Centro Educativo José de San Martín Cristina Chávez Directora de Jardín de Infantes General José de San Martín Laura Esquenati Coordinadora del IPEN 417 Representantes de distintas instituciones De nuestra localidad A todos, muy buen día, bienvenidos Muchas gracias a los distintos medios De una amplia región Que hoy realizan la cobertura De este acontecimiento histórico Para la comunidad de Chaján Para dar inicio a este acto Invitamos a todos los presentes A entonar las estrofas del himno nacional argentino Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 El texted strategically Y ya que la bizarrez un som gezinero y ya que se torna en elというito ¡Gracias! Por eso hay que ver Por eso yo quiero más allá de felicitarlo Por una obra de sangre por todas las obras y para la casita y por todas las obras ¡Gracias! Con la nueva galería San Felipe El recuerdo, la atención y el respeto a nuestros seres que ya no están con nosotros habla muy bien de una comunidad que sabe cuidar y velar por su cementerio. Por eso me voy a centrar en esto. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces de tus fieles la iglesia que peregrina en la tierra para recibirlos un día como habitantes definitivos en el cielo. Mira a esta familia tuya que peregrina en las tierras de Chajal y que ha venido piadosamente hasta este lugar, nuestro cementerio. Que este lugar preparado para la inhumación de los cuerpos les recuerde la vida futura en Cristo, el cual transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendito eres, bendito es el mundo que nos interviene. Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso se derrame sobre esta nueva galería del cementerio, sobre las distintas obras que hoy te presentamos, Señor, sobre estas herramientas de trabajo, sobre este boulevard, iluminación, la pavimentación, sobre nuestro centro de rehabilitación. Bendice, Señor, a quienes han trabajado en estas obras. Cuídalos y protégelos de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Que Dios bendiga a Chaján y a todos y cada uno de ustedes. Feliz día. Muchísimas gracias, Padre Osvaldo. Distintas salutaciones han llegado con motivo de este festejo y este acto de inauguración. La legislatura de la provincia de Córdoba declara su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centésimo cuadragésimo sexto aniversario de fundación de la localidad de Chaján en el departamento Río Cuarto, a celebrarse en este 19 de octubre en la localidad. Seguidamente, señoras y señores, como habitantes de Chaján, como representantes también de toda la región, escucharemos atentamente las palabras del Intendente Municipal de Chaján. Habla Ricardo Gabriel Reynoso. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la presencia de la legisladora Milena Rosso, intendentes de Olver Miguel Negro, Franco de San Pacho, Eva Rosso de Coronel Moldes, concejales, tribunos de cuentas, delegados del gobierno, Roberto Coll, Hugo Abram, gracias por venir. Adriano Oviedo, del Ministerio de Desarrollo Sur de nuestro gobierno, muchas gracias por venir. Padre Osvaldo Leones, gracias por sus palabras. A las instituciones, a autoridades policiales, directoras de los colegios, alumnos, auxiliares, amigos, amigos de Chaján. Hoy es un día muy importante para nuestra localidad. Nos llena de orgullo estar compartiendo con todos ustedes todos estos adelantos y concreciones. Estamos habilitando la quinta galería que consta de 80 nichos en nuestro cementerio. Una obra que comenzó allá por 1990, con un proyecto que comenzó en el 1990, con su primera galería, y hoy nosotros la estamos culminando con esta quinta. También hemos realizado distintos arreglos, pinturas, hemos hecho el cordón cuneta, este adoquinado. Mucho trabajo. En salud, hoy hemos logrado un centro de rehabilitación neurocognitiva y fisioquinésica, conjuntamente con la Fundación Aconcagua de Villa Mercedes San Luis, quien ha aportado importante aparatología de última generación para brindarle a la población y principalmente a nuestros adultos mayores la mejor atención, que además contará con un staff de profesionales idóneos. agradezco al señor presidente de la Fundación Rodolfo Negri por confiar en nosotros y haber hecho realidad este ambicioso proyecto. Pido un aplauso para él. Presentamos también dos unidades cero kilómetros que se suman a nuestro parque automotor. Una cargadora frontal marca Eli 933, adquiridas con fondos del municipio y con un aporte muy importante del gobierno provincial de un millón quinientos mil pesos. Y también una mini pala Lothar PL 45 que se adquirió a través del Programa Nacional Municipios de Pie. Estas maquinarias nos permitirán trabajar con más eficacia, rapidez y darle mejor calidad de servicio a nuestros vecinos. Inauguramos mejoras en la calle San Martín, una de las arterias más importantes de nuestro pueblo. La más complicada también en días de lluvia, la cual provocaba inundaciones en distintos sectores de la misma y también en viviendas contiguas. Esta obra que comenzó al principio de este año con la ejecución del cordón Cuneta y canal de desagües, luego fuimos por el pavimento, luego por el cantero central y terminamos con una iluminación. Hoy es un boulevard, es un sueño hecho realidad. Quiero compartir con ustedes también una buena noticia, quizás una de las más importantes de nuestra gestión de gobierno, que es la firma del convenio que dotará de gas a nuestro pueblo. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en este anhelado proyecto. Hoy nos estamos sumando al programa integral de gasificación provincial, una de las más emblemáticas obras de nuestro gobernador Juan Schiaretti. Nuestro gobernador, quien tuvo la visión, el coraje y la decisión de hacerlo realidad, que le permite al 98% de los cordobeses acceder a este elemental servicio, el cual beneficiará a nuestras familias, dándole mejor calidad de vida, igualdad de oportunidad a nuestros comerciantes y a nuestras pymes. Apostaremos, apostaremos a nuestras, a nuevas empresas, se pueden radicar en nuestra localidad y así generar trabajo genuino a nuestros vecinos. Quiero agradecer a nuestro gobernador Juan Schiaretti y a su gobierno, que siempre están acompañando en cada gestión, en cada proyecto, en cada obra de gobierno. a nuestros vecinos, que nos acompañan y nos alientan día a día a seguir trabajando por el crecimiento de nuestra comunidad. A nuestros empleados municipales, por su dedicación, su actitud, su compromiso diario. Todos estos logros se concretan porque tenemos un equipo eficiente en cada una de nuestras áreas de gobierno, de los cuales me siento muy orgulloso. Un aplauso para ellos. Vamos a seguir gobernando de la misma manera, por el mismo camino, con las mismas ganas de mi primer día de gestión, apostando a la educación, a la salud, a la seguridad, al trabajo, golpeando puertas, gestionando para que las obras llegan definitivamente a nuestro querido Chaján. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan importante para todos los chajanes. Fueron las palabras del Intendente Municipal Ricardo Gabriel Reynoso. Y en su discurso el señor Intendente Municipal hacía referencia a que la jornada de hoy también es histórica. Es un sueño de todos los habitantes para un mejor bienestar y calidad de vida. Hoy se firma el convenio para la obra de red de gas virtual en la localidad de Chaján. Para ello, atentamente escucharemos también dentro de algunos minutos palabras que tienen que ver con este acontecimiento. Gas virtual para Chaján. Nos acompaña el director general de infraestructura dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba. Señoras, señores, habla el ingeniero Rubén Borrelo. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos, para todas. Señor Intendente, amigo Carito, señores Intendentes, Eva, Franco, legisladora, Milena, Adriana, Padre, realmente a todos que hemos compartido, Abraham, muchas gracias, los saludo a todos. Bueno, para mí es un honor estar hoy en representación del gobierno de la provincia de Córdoba, que en primer lugar envía un gran saludo a todos ustedes por el aniversario del pueblo, al Intendente, a cada uno de sus habitantes, felicitarlos por este cumpleaños. Y bueno, para este cumpleaños qué mejor de todos estos anuncios, todas estas inauguraciones, así que te felicito, realmente veíamos el pueblo cuando entramos, lo lindo que está, lo bien, lo que es la infraestructura visualmente, pero fundamentalmente felicitarte, Carito, por todo tu empeño, Ricardo, porque realmente si esto está llegando y hoy podemos estar firmando este convenio, es por el empuje del Intendente que no se ha dejado ni un minuto en pelear por su pueblo para completar un servicio más para este pueblo. Estuvimos inaugurando el agua hace poco tiempo y el tema del gas es un servicio que es esencial para nuestro gobierno, para el gobernador Schiaretti, para el ministro Fabián López, el gas natural se ha convertido en una política de Estado y por eso es que se hizo la inversión en la obra de mayor magnitud en lo que hay inversión se refiere en la historia de la provincia de Córdoba. Por ahí ustedes dirán que hay autopistas, hay diques que son más, quizá más inversiones más elevadas pero fueron inversiones hechas por nación. La obra del gas es una obra íntegramente hecha por el gobierno de la provincia de Córdoba, es decir, por todos nosotros, por los cordobeses y que ha posibilitado la llegada del gas a numerosas localidades de lugares muy lejanos, o sea, estamos llegando casi a La Pampa, por ejemplo, localidades como Pincena, al norte, localidades muy chiquitas, al este, al oeste, porque la idea del gobierno es llegar a todos, a todos los vecinos de Córdoba e igualar la posibilidad de quienes vivían en las grandes ciudades a las pequeñas localidades. Y también sabemos que con el gas natural llega el desarrollo y por eso se están, junto con la llegada del gas, habilitando nuevos parques industriales, se están conectando industrias, estuvimos en Holber hace un tiempo habilitando el parque industrial porque ya no no da más las cañerías, hacía falta no solamente llegar a localidades nuevas, sino reforzar las existentes. Por eso la ciudad de Río Cuarto tuvo refuerzos importantes que también beneficiaron a Holber. Y bueno, y la obra se terminó a veces de gasoductos, pero había que salir con las localidades y por eso estamos avanzando en las redes y estamos trabajando con intendentes, con ampliaciones de redes, hay un fondo creado para ese efecto, recién hablamos con Eva de Molde que estaba encarando una ampliación, localidades nuevas, todavía no tienen su etapa de redes y estamos trabajando con Tosquita, con La Cautiva, con Malena, bueno, la verdad que estamos trabajando en toda la provincia y para mí es un orgullo también llegar acá a donde no llegó el gasoducto, pero estamos trabajando, hace poco lo anunciamos ante la comunidad, estamos trabajando en algo por ahí decimos gas virtual, el gas no es virtual, el gas va a ser el mismo gas natural que tiene Río Cuarto, que tiene otras localidades, lo que es el transporte es virtual, no voy a venir por una cañería sino que viene a través de un transporte de camiones. Estamos trabajando en eso, es una tecnología nueva, va a ser seguramente de las primeras que haya en el país Chaján, si no la primera o la segunda pero vamos a estar ahí junto con otras localidades de la suya región como Zucco, La Bertienda y Achira estamos trabajando, nos comprometimos a empezar a trabajar, ya en este poquito tiempo se trabajó en el relevamiento, se están actualizando y ya hay algunos que están actualizados algunos planos integrales de las localidades, o sea, ya sabemos qué cañerías se van a tener que hacer, ya estamos avanzando en la definición de las primeras etapas de redes y hoy estamos firmando un convenio para todo eso que estamos haciendo, que vinimos haciendo por la buena voluntad del intendente y de la provincia en acampañar este proyecto plasmarlo en un papel y firmar este acta de intervención en este convenio que nos va a comprometer aún más a este compromiso que tiene el gobernador con todos los habitantes de Córdoba y hoy eso se está plasmando para los habitantes de Chajal. La verdad, uno lo que ve, ayer estuvimos en la localidad de Silio Pélico, una localidad quizás más o menos de este tamaño que llegó el gas y en tres años apenas hizo tres etapas sucesivas que le han posibilitado llegar el gas a toda la localidad. Ahora viene toda la etapa ahí en Pélico de conexiones. Es todo un proceso que se hace entre todos. Por ahí siempre digo que ese eslogan que tiene el gobierno de la provincia entre todos se ve, la verdad, está muy vivo en esta obra de gas porque es una obra que tiene que intervenir la provincia pero intervienen los municipios, las empresas constructoras que hacen las redes, los instaladores que hacen las instalaciones internas, los vecinos porque son obras que se hacen por una contribución por mejora. En realidad entre todos logramos y ojalá pronto logremos que sea una realidad el gas natural de este servicio que hoy ya es esencial en la localidad de Chajan. Así que muy orgulloso, muy contento reiterarle el saludo de nuestro gobernador Juanes Chiaretti para toda la localidad, de mi ministro Fabián López, de Ingeniero López, así que felicitarlos por este cumpleaños, que lo cumpla muy feliz y felicitarte intendente por todas estas cosas lindas que hoy están anunciando. Muchísimas gracias Ingeniero. Señoras, señores, seguidamente se procede al descubrimiento de placas. Para ello, invitamos al señor Intendente Municipal Ricardo Rinosso y a la legisladora Milena Rosso, por favor. Vamos a realizar el descubrimiento de placa por la obra de Cordón Cuneta, Canal de Desagües, Cantero Central, Pavimentación e Iluminación de Calle San Martín, ahora Bolívar San Martín, desde hoy Bolívar importante en la localidad acompañados por quien es delegado del Ministerio de Gobierno, el señor Roberto Koch. Ellos proceden al descubrimiento de placas. Señoras, señores, una obra importantísima que también está marcando el progreso de esta comunidad. Antes, Calle San Martín, ahora, Boulevard San Martín, Canal de Desagües, Cordón Cuneta, Cantero Central, Pavimentación e Iluminación LED, 1.200 metros para beneficio de los vecinos del sector y también para toda la comunidad. El aplauso, entonces. La fotografía allí para los distintos medios que están realizando esta cobertura. Agradecemos también la salutación del SEMPA y SEMMA número 202 de San Pacho y Fines Chaján, Capilla, Nuestra Señora del Carmen, como así también distintas instituciones, el Honorable Consejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Chaján y la presencia del Centro Tradicionalista Los del Fortín de esta localidad. Con la firme convicción como autoridad de trabajar para brindarle a todos los habitantes de su comunidad un servicio muy esencial como el gas. Lo decía recién el ingeniero Borelo, lo marcaba el señor Intendente Municipal Ricardo Reynoso. se procede a la firma del convenio por la obra de red de gas virtual. Lo hacen el ingeniero Rubén Borelo, Director General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba y el Intendente Ricardo Gabriel Reynoso. El aplauso de todos, el gas es ya una realidad para Chaján. Desde hace muchos años este Intendente viene gestionando una obra tan anhelada por toda la comunidad. A continuación hacemos la presentación de las nuevas maquinarias adquiridas por este municipio. Una pala cargadora modelo Eli 933 0 km adquirida con fondos del municipio y aportes del gobierno provincial de 1.500.000 pesos y una mini cargadora consagiadora marca Lothar modelo PL 45 0 km adquirida por medio del programa municipios de pie de la subsecretaría de relaciones municipales de la nación. Recibe las llaves de estas herramientas importantes de trabajo de manos del señor Intendente Municipal el señor Secretario de Gobierno Néstor Peralta. Néstor Peralta. Transitamos en tiempos muy especiales la sociedad en general y quien mejor sería que los profesionales de la salud también se lo comenten a todos ustedes. Debemos cuidarnos la pandemia de coronavirus azota y golpea el mundo y no estamos exceptuados de perder nuestros seres queridos nuestros vecinos no estamos exceptuados y si bien hay flexibilizaciones que nos permiten recuperar algo de libertad en nuestras acciones no nos debemos relajar debemos continuar con la prevención cumpliendo con todas las medidas básicas para evitar el contagio cada comunidad tiene vecinos profesionales hermanos hijos padres abuelos que trabajan en la salud ellos que están en la primera línea de combate como normalmente se dice para afrontar esta circunstancia que está golpeando a la humanidad Chaján también los tiene y la municipalidad de Chaján gestión Ricardo Gabriel Reynoso quiere hacer entrega de reconocimiento por su gratitud y entrega durante la pandemia de coronavirus al personal de salud del dispensario municipal señor intendente lo invito vamos a ser testigos de la entrega de una plaqueta que reza y lo vamos a invitar al señor al doctor Walter Carballo si se puede acercar por favor y así sucesivamente a quienes forman parte de la salud de Chaján orgullosos estamos de ellos esta plaqueta que recibe el doctor Walter Carballo con regimos reza héroes de la vida moderna nuestra eterna gratitud por el servicio el trabajo la fatiga y la vocación de cuidarnos puesta al servicio de nuestra gente aquí está todo el personal que trabaja en la salud de Chaján orgullo de toda la comunidad sí señoras sí señor el aplauso doctores Walter Carballo doctora Verónica Abogado Valeria Peralta Noelia Pereira Matías Foresto Cristina Velázquez Marcelo Quiñones Juan Esteban Castelino Silvia Matalía no se oye el aplauso y es un reconocimiento y un gracias profundo en nombre de toda la comunidad de Chaján por cuidarnos por aconsejarnos por ayudarnos a transitar estos tiempos tan difíciles aquí están los presentes que el señor intendente municipal hace entrega a cada uno de ellos señor Juan Esteban Castelino Marcelo Quiñones por favor Silvia Matalía recién la citábamos Ustedes saben que quizás no hay mejor forma de afrontar esta difícil situación de ser conscientes y cuidarnos unos a otros pero también es muy valioso contar con gente que trabaja profesionalmente cuidando nuestros espacios felicitaciones para la gente de la salud de todos ustedes vamos a pedirle al señor intendente que se quede aquí al frente vamos a invitar también a la legisladora Milena Rosso por favor procedemos a continuación a la entrega de instrumentos musicales al taller municipal de música de Chaján dirigido por el profesor Diego Ángel a quien invitamos aquí también al frente estos instrumentos fueron adquiridos a través del programa aplaudamos las bandas de la agencia Córdoba Cultura apoyando el trabajo que el profesor viene desarrollando con sus alumnos en el taller municipal de música para que nuestra cultura siga creciendo para que el trabajo silencioso pero efectivo que se realiza a través del taller de música municipal aquí en Chaján allí están todos los instrumentos felicitaciones al profesor para que sus alumnos también lo puedan disfrutar gracias legisladora Milena Rosso por esta gestión el aplauso de todos ustedes para ella representantes del pueblo que están cerca también de las distintas autoridades muchas gracias escuchaba por ahí en la mesa de autoridades que invitaban a alguien que pueda cantar hay buenos cantantes en Chaján y Chaján también se caracteriza por tener vecinos participativos cuando se presentan proyectos como este vamos a invitar a todos a escuchar porque el profesor ya tiene todo preparado para ver la segunda edición de Voces de Chaján este tema interpretado por vecinos de nuestra localidad con la participación también del señor Intendente Ricardo Gabriel Reynoso los invitamos Amén Amén Gracias. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor en su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste, de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre. Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como todo cambia, así como todo cambia, en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. 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 Pero no cambia mi amor, por más lejos que te encuentres, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. ¡Feliz cumpleaños, Chacán! Fuerte el aplauso para toda la comunidad. Felicitaciones. Las imágenes son elocuentes que marcan el crecimiento de esta comunidad. Imágenes nocturnas fantásticas. Felicitaciones. Sin más no tengo entendido, cariñosamente, Choli ha trabajado en esto. Profe, buenísimo el trabajo. Felicitaciones. Y vamos a proseguir con este acto, con la inauguración de otra obra que forma parte de un proyecto que nació allá por 1990. La inauguración de Galería San Felipe en el cementerio El Descanso. Se trata de la construcción de 80 nichos. Nosotros vamos a pedir a las autoridades, con el padre, únicamente llegan hasta el lugar para proceder al corte de cinta e inauguración de la galería. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor en su rebaño. Y así como todo cambia, porque yo cambie no es extraño. Bueno, los distintos medios que hoy nos acompañan. De Río Cuarto, de Coronel Moldes, de San Pacho, de Chaján. Encargados ellos de reflejar todo lo que en esta jornada se vive. En esta jornada donde la Municipalidad de Chaján, gestión Ricardo Gabriel Reynoso, está mostrando a todos y que marca el crecimiento de esta comunidad. Con tan lindas noticias, el gas virtual, esta magnífica obra que transforma calle San Martín en boulevard, con pavimentación, cordón cuneta, desagües pluviales, iluminación LED. Que uno puede dialogar con los vecinos y encuentra el agradecimiento de todos por el cambio. Todo cambio. Y se ve reflejado en obras. En este momento, las distintas autoridades proceden. En cementerio, el descanso a la inauguración de Galería San Felipe. Construcción de 80 nichos. Es la quinta galería de un proyecto que se inició en el año 1990. Esta obra fue realizada con fondos propios de la Municipalidad, gestión Ricardo Gabriel Reynoso. Le vamos a solicitar a las autoridades que procedieron a la habilitación e inauguración de la galería en el cementerio, que se ubiquen allí apenas para proceder al descubrimiento de esta plaqueta. Gracias enorme a todos los medios que hoy se encargan de llevar todo esto tan lindo que se está viviendo en la comunidad. Procedemos entonces con la presencia del señor Intendente Municipal, Ricardo Gabriel Reynoso, y las autoridades que hoy nos acompañan. Muy bien, aquí están señoras, señores, y aprovechando este descubrimiento de placa al ingreso del cementerio El Descanso, le pedimos a las autoridades, señor Intendente, nos dirigimos al otro extremo. Vamos a proceder al descubrimiento de mural, recordando a 7 vecinos de nuestra localidad fallecidos como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Para ello, se invita a los familiares, por favor, los familiares de las personas fallecidas, dirigirse a este sector. Vamos a guardar. Por favor. Los familiares. Los familiares. Y como lo decíamos, queridos vecinos, amigos, a donde llegan también los distintos medios de comunicación, esta pandemia de coronavirus ha golpeado y sigue golpeando. Se ha llevado a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y hoy, la Municipalidad de Chaján, gestión Ricardo Gabriel Reynoso, recuerda a estas 7 vecinos de nuestra localidad fallecidos como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Y el Muro de Vida Eterna dice, esta obra es un homenaje a los fallecidos por COVID. Cada rayo simboliza cada uno de ellos. Los horizontales representan a las mujeres. La obra se llama Vida Eterna. Está inspirada en el paisaje de Chaján, con sus diferentes tonalidades. Un ángel que sostiene una estrella de la que emanan ríos de energía conectando el cielo con la tierra. Los círculos que representan los ciclos de vida, muerte y transformación. Las plantas que acompañan al ángel son las plantas de la zona. Espinillos, algarrobos y quebracho blanco. De la tierra venimos y a la tierra volvemos. La estrella que sostiene el ángel es la persona querida que ya no está en este plano. Y evocamos en las constelaciones encontrando en inmensidad la vida eterna. Con todo el respeto, recordamos a todos ellos, con todo el respeto y cariño a quienes ya no están con nosotros. Descanso eterno para ellos. Muchas gracias. Seguramente muchas cosas dan vuelta por la cabeza de quienes todos estamos hoy compartiendo esto. Recordando a nuestros familiares, a nuestros amigos. El municipio de Chajal quería encontrar este reconocimiento. Y también con este mensaje, a quienes ya no están, pero desde algún lugar nos observan. Que las autoridades siguen trabajando por ese pueblo que seguramente ellos soñaron. Y vamos a pedirle a las autoridades, retornar también a la mesa, por supuesto a cada uno de ustedes, tomar ubicación en este lugar donde hoy Chajal vive, vive en todo sentido de la palabra, un día muy especial, un día que tiene un cúmulo de sensaciones. Un cúmulo de sensaciones que hablan de esto, ¿no? De ser partícipes, de poder compartir con las autoridades y la comunidad la inauguración de estas obras que habla del constante progreso de Chajal y paralelamente las otras sensaciones. Que a lo mejor con el paso de los días y los meses no decimos olvidar porque es imposible olvidar. Pero sí hacer una pausa a esos sentimientos que siempre están latentes. Y en esta jornada no es decepción. Reiteramos en nombre de la Municipalidad Chajal el marcado respeto para todas las familias que perdieron un ser tan querido. Es una forma de reconocerlos y recordarlos así, con mucho respeto de esta manera. Y pedimos disculpas, también debemos pedirlas. Porque en eso de recordar a quienes ya no están con nosotros, hoy la gran familia de la Municipalidad de Chajal también es una parte de esta historia recordar a la gente que ha trabajado en la Municipalidad y hoy lo recordamos. Así que, con las disculpas de todos, me lo habían pedido los chicos, recordar también a Gustavo. A todos los vecinos que ya están. Y en particular, al querido Caco. Señoras, señores. Decíamos que ha sido una jornada muy especial. El Intendente Municipal, Ricardo Gabriel Reynoso, todo su equipo de trabajo y la comunidad de Chajal le dicen gracias por su presencia, las autoridades por estas lindas noticias que el Ingeniero Borelo con su firma trae a todos los vecinos con esta señal de progreso que son las obras. Para dar finalizado este acto, invitamos a quienes nos acompañan a visitar el nuevo Centro de Rehabilitación Neurocognitiva y Fisioquinésica que funcionará en la esquina de Mendoza y Río Davia y que previo a este acto fue habilitado por las autoridades que nos visitan. Muchas gracias, autoridades. Chajal les agradece su presencia. Señoras, señores, muy amables. Una linda jornada para todos. Feliz cumpleaños, querido pueblo de Chajal. Felices 146 años de vida. Feliz cumpleaños, querido pueblo de Chajal. Feliz cumpleaños, querido pueblo de Chajal.